Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor el mío Porque Si adorarte al sí Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Que eres toda mi esperanza Ven Calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Perdóname Perdóname Que te perdóname Sabes bien que es que te quiero Que eres mi único tesoro Perdóname Que te perdóname Si es que en algo te he faltado Perdona cariño amado Perdóname Que te perdóname No hay adiós no para ti Porque mi alma está junto a ti Mi sed Perdóname Que te perdóname Ya No hay adiós no para ti Perdóname Que te perdóname 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 Que te perdóname Perdóname ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdóname, que te perdonaré Sabes bien que es que te quiero Que eres mi único tesoro Perdóname, que te perdonaré Porque yo, yo, yo te esperaré Oye, te esperaré, mi viejo Perdóname, que te perdonaré ¡Suscríbete al canal!